Ella era una muchacha sensual, linda como no hay otra igual De todo hay en la viña del señor, y es que este refrán popular cabe a la perfección cuando se trata de hablar sobre artistas que han salido de Colombia y en muchas ocasiones les da cierta incomodidad decir su lugar de procedencia, pero existen otros que por el contrario son orgullosos de su tierra colombiana defendiendo a capa y espada ese folclor tan pintoresco y atractivo que existe en su país Esta es pues una pequeña parte de la inmensa historia que dejó el gran artista colombiano llamado el tigre sabanero y también conocido en el exterior, donde pasó la mayor parte de su vida el embajador de la cumbia, Aniceto de Jesús Molina Aguirre Si, nosotros nacimos en la finca La Florida, que era de mi papá, de mi mamá Aniceto Molina nacería en el año de 1939 en una finca, propiedad de sus padres Antonio Molina y Aurora Aguirre cerca al municipio del Campano en el departamento de Córdoba Allí, rodeado de campo, animales y labores propias de la finca y del trapiche que tenían sus padres vivió su niñez y adolescencia, disfrutando de la vida musical que se avecinaba para cada uno de ellos Ahí pues nos criamos trabajando al machete, ardeando bueyes, cortando caña Mi papá tenía una molienda, un trapiche ese En los asuntos de la música comenzó casi que a los 12 años adquiriendo conocimientos para pasar a formar parte de la agrupación de su hermano mayor, Anastasio Molina Pero solo sería hasta los 18 años, cuando ya sintió que había ganado bastante terreno en la música decidió desprenderse y formar su propia agrupación a la que bautizó Aniceto Molina y su conjunto En este proyecto musical recién iniciado, Aniceto incluye a su otro hermano Domingo y otros muchachos conocidos y amigos de la región Por aquella época habían quedado en su cerebro las notas salidas del acordeonero Luis Carlos Martínez Tomándolo como referente para la interpretación de este instrumento musical Y ahí pues entonces nos fuimos levantando Yo comencé de 12 años, ya cuando estaba de 18 años me abrí de mi hermano que tenía su grupo como Anastasio Molina y su conjunto Uno de los acontecimientos que marcaron la vida de Aniceto Molina fue el lugar donde vivió cuando niño Una buena finca de 80 hectáreas que fuera propiedad de sus padres y que al pasar del tiempo le fueron dando sus partes a cada uno de sus hijos y estos a su vez las vendieron una a una hasta que solo un pequeño pedazo de las hectáreas quedó en poder de uno de su familia A pesar de que el tigre sabanero estuvo radicado por muchos años en México y en Estados Unidos hasta su muerte el amor que sentía por su país Colombia quedó evidente en el hecho que cuando tuvo el dinero suficiente para hacerlo volvió al país cada vez que podía y compraba fragmentos de la finca de la familia hasta que completó 30 hectáreas mandó a edificar una casa tal cual la recordaba de su niñez y era su sitio de regocijo en cada ocasión que regresaba a Colombia Entonces se tocaba, era con bombo, redoblante, huacharaca, a veces maracas y acordeón eso era todo lo que existía, era de la región del campano Regresando donde habíamos quedado, 18 años tenía Aniceto y unas ganas inmensas de devorarse al mundo salió a andar con la mira de conocer mucho más allá de su propia región y así fue Al principio fui desordenado por la juventud a veces no maduramos, pero unos nos damos cuenta de las barbaridades al pasar el tiempo el que quiere aparta todo y comienza una nueva vida yo era bebedor, era fumador, parrandero, mujeriego, ahora tengo disciplina para todo contó el mismo artista en una entrevista hace muchos años pero su vida apenas comenzaba y le tendría inmensas sorpresas para llegar a tener la fama y popularidad que logró hasta su casa llegó la invitación para su hermano Anastasio ir a grabar a la ciudad de Cartagena pero este no quiso, entonces recomendó a la disquera que llevaran a Aniceto que andaba ansioso por salir a recorrer todos pensaríamos que allí arrancó la carrera profesional de Aniceto pero no fue así, su carrera en la música ya había arrancado desde antes de los 12 años pero todo hasta ese momento era una pequeña escuela preparándolo para grandes cosas así que en Barranquilla, tocando en la calle, en parrandas, serenatas y uno que otro local estuvo viviendo en la habitación de una peluquería, hasta que a ese lugar, buscando un corte de cabello llegó Aníbal Velázquez, o todo sello como le decían y después de saber que tenía talento musical, lo invita a ser parte de su agrupación A ese gran amigo Aniceto Molina, el hombre que fue mi hermano, mi discípulo, hombre que sí, se dio a querer conmigo, se dio a querer con todo mundo En ese principio Aniceto hacía bastante que tocaba el acordeón de una forma magistral pero al ingresar al conjunto musical de Aníbal Velázquez, el acordeón solo le sirvió para prestárselo a todos ellos mientras que el tigre sabanero tenía que conformarse con tocar el cencerro Cuando él comenzó conmigo duramos casi 5 años, 5 años, 6 meses No se quedó por mucho tiempo allí, y es que no podía castrar esas ganas de seguir conociendo el mundo y más cuando cada vez que llegaba a un pueblo, siempre se encontraba con alguna persona que lo invitaba a aventurarse a otro lugar Así pues que se va a recorrer parte de Venezuela, Parquisimeto, San Antonio del Táchira, Caracas Era toda una esponja absorbiendo conocimientos y dándole al público su talentosa manera de interpretar el porro, el vallenato y la cumbia Hasta estuvo trabajando en la televisión de ese país suramericano, ganando muchísima popularidad Cuando regresa a Colombia lo hace convertido en un artista innovador Traería ideas que le valdrían la crítica de muchos de los vallenatos tradicionalistas Pero más la aceptación de un público hambriento de cosas nuevas La introducción de otros instrumentos, además de la caja, la guacharaca y el acordeón en la interpretación del vallenato, causó sensación Víctor Caicedo se llama esa persona que vino a buscar a Anastasio para grabar, pero él no quiso Entonces yo me fui con él y ahí fue donde pasamos, como un mes pasó él en la finca para conseguir el permiso con mi papá El Tigre Sabanero pertenecería a varias agrupaciones musicales de Colombia Entre esas, dos de las más reconocidas a nivel de música tropical Los caporales del Magdalena y su contraparte, los corraleros de Mahahual Codeándose con grandes de la música como Alfredo Gutiérrez y Rubén Darío Salcedo Viejo Toño Molina es un viejito garañón Él se la pasa brujando por toda la vecindad Es la estrella de mi celito tan bella Que si no fuera por ella, mi ilusión se... En el año de 1973, se va a vivir a México desde donde sigue defendiendo el folclor colombiano Siempre orgulloso de sus raíces y tiempo después se radica en los Estados Unidos Donde fallecería a los 76 años de edad debido a una complicación pulmonar causada por una bacteria Aniceto Molina siempre se caracterizó por su particular forma de componer e interpretar Sus canciones, con su sombrero sabanero con el que defendería hasta el último soplo de su aliento Sus raíces colombianas y el folclor de su país tan amado por él Dejando un extenso legado para seguir disfrutándolo ¿Y cuál es tu canción preferida del maestro Aniceto Molina? Déjanoslo saber en los comentarios Adiós 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 Adiós